No, pues Valentina también se fuera parado. No, Valentina sí es la primera. Las tirolesas, también conocidas como cables o líneas de vuelo, han ganado la popularidad como una emocionante forma de disfrutar de la naturaleza y de experimentar la adrenalina en entornos al aire libre. Aunque ofrecen una experiencia única y emocionante, es fundamental ser consciente de los riesgos asociados con su uso. En esta ocasión les presentaré dos casos de personas que cayeron desde una tirolesa. Sergio Murilo de Lima Santana de 39 años, originario de Belén, Brasil, decidió pasar unas vacaciones inolvidables junto a su esposa en Aracati. Una encantadora localidad ubicada en el estado de Ciara, conocida por su impresionante playa de canoa quebrada. Aprovechando uno de los días de su estancia, el 10 de octubre de 2022, se aventuraron a experimentar la emoción de las tirolesas que ofrece la región. La esposa de Sergio, con una mezcla de valentía y entusiasmo, fue la primera en lanzarse por la tirolesa, desafiando las alturas con una sonrisa de emoción en su rostro. Mientras descendía, capturó el trayecto con su celular, grabando el paisaje impresionante que se desplegaba bajo ella. Sergio, al observar a su esposa culminar con éxito, no tardó en unirse a la experiencia. Se subió a la tirolesa y comenzó a grabar su trayecto, mientras su esposa lo esperaba al otro lado, lista para capturar el ángulo perfecto de su descenso. Sin embargo, mientras Sergio se deslizaba por el cable, ocurrió un imprevisto. La viga que sostenía uno de los extremos de la polea colapsó repentinamente. Esta falla estructural provocó que Sergio cayera abruptamente en la arena desde una altura considerable. Su esposa, al ver la dramática situación, comenzó a correr desesperadamente hacia el lugar donde había caído. Sergio recibió atención inmediata de los presentes, quienes hicieron todo lo posible para estabilizarlo hasta que llegaron los paramédicos. A pesar de los esfuerzos por trasladarlo al hospital, el impacto de la caída resultó ser más grave de lo que inicialmente se había pensado. Lamentablemente, durante el trayecto al centro médico, Sergio falleció. Los videos que grabaron tanto Sergio como su esposa rápidamente se volvieron virales en las redes sociales, capturando la atención de miles de personas. En las imágenes se veía a Sergio disfrutando de la tirolesa, mientras un empleado lo empujaba para iniciar el recorrido. Sin imaginar el trágico desenlace que le esperaba. En cuestión de segundos, la imagen del video cambió radicalmente. La cámara que sostenía Sergio cayó al suelo y comenzó a enfocarse únicamente en la arena. Antes de que la filmación se cortara abruptamente. Los familiares de Sergio calificaron el accidente como una negligencia grave y decidieron presentar una denuncia contra la compañía involucrada. En un comunicado oficial expresaron su preocupación por las condiciones de las estructuras de soporte de la tirolesa, detallando que estaban construidas de madera y no estaban adecuadamente enterradas, sino situadas a un nivel superficial de la arena. Este deficiente anclaje y falta de firmeza en las estructuras fueron señalados como factores clave que contribuyeron al trágico desenlace. El Departamento de Seguridad Pública y Defensa Social de Ciara se ha puesto en contacto con el propietario de la atracción, quien, junto con un empleado del establecimiento, ya ha prestado declaración ante las autoridades. A pesar de que el accidente ocurrió en su negocio, hasta el momento no han sido detenidos. Las investigaciones continúan y las autoridades están revisando minuciosamente las evidencias para esclarecer las responsabilidades y garantizar que se tomen las acciones pertinentes. El Parque Fundidora, situado en Nuevo León, México, es un destacado destino que ofrece una variada gama de espacios culturales, recreativos, deportivos y de negocios. Su atractivo principal radica en las extensas áreas verdes, los pintorescos lagos y los refrescantes manantiales que lo rodean, proporcionando un entorno natural cuidadosamente conservado. No obstante, la reputación del parque sufrió un giro significativo el 25 de junio de 2023, cuando César, un niño de seis años, visitó el lugar con su familia para disfrutar de sus instalaciones. Ese día, el parque se vio envuelto en un incidente, que alteró su imagen cuando César decidió experimentar la atracción turística conocida como Expedición Amazonía junto a su padre. Esta atracción, que ofrece un recorrido en una tirolesa de 12 metros de altura y una recreación de la vasta selva sudamericana, incluía un lago con una profundidad de entre 6 y 7 metros que acompañaba gran parte del trayecto. César y su padre realizaron el recorrido en reles diferentes, deslizándose por el cable del canopy. Sin embargo, pocos segundos después, su padre lo alcanzó y ambos ralentizaron la marcha para facilitar el avance de César. De repente, el arnés de seguridad de César se rompió y el niño cayó desde una altura considerable de 12 metros. La caída ocurrió en un lago artificial de 7 metros de profundidad, lo que ayudó a amortiguar el impacto y a evitar una tragedia mayor. Al observar que el personal tardaba en llegar para realizar el rescate, los familiares de César se apresuraron a socorrerlo, logrando sacar al niño sin lesiones. César fue sometido a una revisión médica para evaluar su condición. Afortunadamente, para sorpresa de todos, resultó ileso, y no fue necesario su traslado a un hospital para una valoración más profunda. Tras confirmar su buen estado de salud, César se retiró del parque acompañado de sus padres, aliviados por el desenlace favorable del incidente. El video que capturó el dramático accidente desató una ola de reacciones en las redes sociales, generando un debate sobre las medidas de seguridad en las atracciones del parque. La imagen del momento en que César cae y el grito de su madre reflejan la angustia y el peligro del suceso. La rápida circulación del material llevó a una revisión exhaustiva de las prácticas de seguridad del parque fundidora. Gracias a esto, la Protección Civil de Nuevo León, en coordinación con las autoridades del parque, procedió a clausurar de manera preventiva las instalaciones de la atracción. Esta medida se tomó con el propósito de llevar a cabo una exhaustiva investigación para determinar la responsabilidad del concesionario en el incidente y asegurar que se cumplan las normativas de seguridad adecuadas antes de la reapertura de las instalaciones. Mayra Hernández, familiar de César, expresó su preocupación en redes sociales, comentando sobre la difícil experiencia vivida. ¡Qué mala experiencia hemos pasado debido al arnés que estaba en mal estado! Todo pudo haber sido peor. Gracias a Dios, César está bien, ya que cayó en un lago con más de 6 metros de profundidad. El personal no sabía cómo actuar, ni siquiera sabía nadar, por lo que al estar nosotros cerca, pudimos ponerlo a salvo. Después del accidente, los padres de César manifestaron su preocupación por la seguridad y pidieron encarecidamente que se implemente una capacitación adecuada para el personal del parque con el fin de prevenir futuros accidentes, protegiendo así a otros visitantes de posibles riesgos. Es así como damos por finalizado este video. Antes de despedirme, me gustaría conocer sus opiniones en los comentarios sobre el lamentable desenlace de este caso. Y sin nada más que añadir, me despido de todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.